Nosotros ante los imprevistos y con la certeza de su presencia los lunes llega la Máster en Ciencias, Elia Isabel Montes de Oca, bienvenida. Y sabemos que hoy nos trae un tema que está muy en boga porque estamos en temporada ciclónica, en verano y ha llovido muchísimo. ¿Qué me puedo hablar de las lluvias en referencia al seguro? Buenos días, Alain, buenos días a la familia. Y sí, muy oportuno este tiempo, esta onda tropical que pasó y bueno, que felizmente nos ha dejado lluvias porque hay lugares donde han existido daños mayores ya. Sí. Aún fuera de Cuba. Y los embalses se beneficiaron. Exacto. De nuestra provincia. De todas formas, la información del ESEN es a aquellos clientes que hayan tenido afectación porque acabaron de sembrar o porque ya tenían casi una cosecha a realizarse. En el caso de las viandas, por ejemplo, los tubérculos y raíces. Todas estas cosas, estén atentos y nos avisen. Ya nos están llegando las reclamaciones, los reportes de reclamos. Y esto, decirles a Alain que pueden hacerlo también telefónicamente. Si no pueden llegar, sabemos cómo está el transporte, pues avisarnos para que se persone entonces el infector. ¿Cuál es el número que ustedes tienen para estos menesteres? Sí, están el 23-48-3054, 23-48-3187. Vamos a repetir un poquito más despacio, por favor. Bueno, el 23 de la provincia, 48-3054-48-3187. ¿A esos números se llama para hacer la consulta o la reclamación vía telefónica? Exacto. A estos números nos vamos a dar extensiones, porque ya llamando, estarás de extensionista también pendiente al tema. Queremos que el campesino en este caso, o el cliente en general, que se le presente algún daño por lluvia, pues no espere. A veces el cliente se sienta a esperar y cuando ya los daños son mayores, entonces ha pasado el tiempo y no es igual. Ya no tiene derecho o no tiene los mismos derechos. Exacto. Quizás llovió y no hay daños mayores, pero nos informa igual y se va viendo ya durante el periodo, se va viendo cómo va pasando el tiempo, si hay necesidad de cosechar, si no hay necesidad de hacerlo. Todas estas cosas se van a explicar por parte de los técnicos. Entonces, aprende el campesino, aprendemos nosotros también y no se pierda entonces el bien que haya sembrado. Entonces, el consejo directo ya simplificado, para estos productores, ¿cuál sería, Elia? Llamar, avisar inmediatamente. Te decía que ya nos han llegado reclamaciones de la provincia general, los lugares donde más daños han existido, quizás donde más llovió y había esta siembra. Había quien había preparado tierra, pero bueno, ya están llegando, pues que no dejen de llamarnos para avisar. Qué bien. Antes de despedirme, ¿qué mensaje usted tiene para una persona que está hoy de cumplir? Una felicitación a mi cuñado, Emigdios Ramón Tamayo, que está cumpliendo año hoy. Llegué hasta él esta felicitación. De parte también de Frecuencia, Ose. Muchas gracias, Celia, por llegar los lunes con nosotros. Vamos con Janir Flores ahora, para que nos cuente lo que usted perdió, que aquí nos puede encontrar. ¡Gracias!